Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Inocente, me has contado tu manera de sufrir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Que una noche solo aparecerás del otro lado. Y de esa vuelta queriendo suplicar que te perdone. Mirándote a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y de esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte. Mis pensamientos porque no puedo amarte ni quererte. Criendo que a mi lado solo voy a sufrir de más. Criendo que a mi lado solo voy a sufrir. Y no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Hasta que tú eres inocente, que yo. No, no, no. Ella no. ¡Soy inocente! Con el tiempo, las heridas ya se pudieron curar. Ahora dime, ¿qué te sientes al ver al otro día? Y de temores y sin tensas, no me voy a alimentar. Y de temores y sin tensas, no me voy a alimentar. Y de esa noche solo aparecerás del otro lado. Y de esa vuelta queriendo suplicar que te perdone. Mirándote a los ojos, pidiendo una oportunidad. Y de esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte. Es tanto es porque no puedo amarte ni quererte. Criendo que a mi lado solo voy a sufrir de más.